Música 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 Eso es un avión No, un helicóptero No, ese Ese no puede ser Ese es Ese es Diego el Fénix Música Música Hola como están amigones, yo soy Milham, está en el canal de Milham Plays Y claro que si, les traigo lo que es Otro gameplay de Squirties, en donde hoy No El Dieguito aquí, Diego el Fénix Pues lo voy a mostrar nada más y nada menos Que su poderosa fruta La mística Sohan La Fénix, claro que si Por algo le dije Diego el Fénix, obviamente Por algo le dije Diego el Fénix Venga, ok Muéstrame El primer ataque La razón que yo no intento conseguir esta fruta Porque ustedes saben que yo soy un hombre de Ope Es mi fruta favorita Y no la voy a cambiar porque salgan nuevas Definitivamente no Oye, muéstrame el primer ataque Y está Digo todo pro Vamos a ponerlo aquí Miren como agarra sus alas Y lanza un ataque Que ¡Ah! ¡No me caí! Es que sí, todo igual, mira Es que sigue, es que sigue Ahí Ahí Eh De nuevo Es la Es la Q, madre mía De nuevo Mira, así es como Lo siguen Tiras Tiraselo A los Ah, lo tiro al frente mío Tiraselo a los NPC Así yo voy a despertarlo desde acá Desde la distancia De una distancia bastante razonable Aquí, aquí, aquí Pero, pero, pero Hubo, boom Mira esa explosión Que grande es Dios Esa explosión está demasiado grande Ahí es la E Ahí mostró la E Pero bueno Ok Próximo Es la E para que la vean Esa ya la mostró Pero por si acaso Ya falta el vuelo La próxima habilidad Creo que es el vuelo Si mal no recuerdo O por aquí Fumil Y dura mucho Me imagino que gasta mucha estamina también Pero es O sea Vuela muy rápido Perdón Gasta mucha estamina Pero vuela muy, muy rápido Por lo que me dice Diego Mira que es Mira que es Ah, ¿para qué? Eh, no Igualito a Marco el Fénix Ok Esa es la E Bueno, ok Próximo O próxima habilidad Básicamente Está muy buena R Obviamente La mayoría de estos ataques Boom Dios, la R La explosión está inmenso también O sea Les voy a poner en contexto Que Marco no hace nada de esto en el anime O sea Tipo Lo más similar que hace es la E Cuando choca con Contra Los ataques Donde tiene los ataques de Kizaru Pero es bien Si no No hay mucho de Marco el Fénix Ni en el anime Y en el manga Es que está empezando a aparecer de nuevo Por lo que escuché Que va a estar por ahí apareciendo otra vez Pero pues Como les dije Marco no tiene mucho protagonismo en One Piece Pero es uno de los personajes más legendarios Por su fruta Y porque es de los Piratos de Barba Blanca R tiene buen rango Ok Vale Próximo Que fuera el F Que creo que es el último Ven, esa está B Ven, esa R Y el cooldown ¿Dónde anda el cooldown? El cooldown no existe O esa era la F Y no la vi O quizá la F Es casi igual a la R No me di cuenta Ahora F Lol Ok Eso Marco No lo haría ni en broma Marco no tiene una habilidad así Él solo se hace un Fénix Y se regenera Eh La Regeneración Déjame preguntarle por la regeneración Para que la muestre Voy a usar la room Pues creo que le voy a tener que quitar vida Vamos skills Voy a hacer mes Con la T También una tecla para regeneración Aparte la regeneración pasiva De cuando le hacen daño Yo te Lastimo XD Espera Yo te quito vida Yo te quito vida Espera Estoy bug Ah está bug Vale hay que esperar a que vuelva Aunque le escóndeles aquí No Sí Ya Ya te quito vida Mira Mes What No te hice nada XDD Bueno Eh Tanto Ah espera Voy a tirar los NFC Los NFC Tan 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 Le voy a tirar todos los NFC que pueda Perfecto Ahí perfecto Los voy a tirar como cuando El trajo al Garza los tiró a Hawkins Buah Ups Un culo nos veinte de vida Espera Espera ¿Cómo que? Uy Te voy a lanzar a ti Entonces no le hice casi daño Le voy a lanzar a él varias veces El de por qué Creo que tiene la pica en la mano Ok ahora Tom Diego ¿Cuánta vida tienes? Y regeneras cien o doscientas de vida por segundo En serio Te mato de nada Y mira que yo soy débil Pero tú estás a otro nivel Con razón Ok Ok Muestra regeneración Muestra Eso sí lo tiene Marco Más obviamente Muestra Rigen No mueras No mueras No mueras Diego No mueras Diego Que va a ser Amoriza Mira la regeneración pasiva Es un micro Es con la tecla Es la pasiva Tiene tecla O es puro pasiva Tiene este efecto Sí Es pura pasiva Es puro pasiva Ah no no hay tecla Los ataques que ya vieron en otros los ataques Y la regeneración es pasiva Igual que Marco Básicamente cuando lo atacaban Él no decía Regeneración a mí Ni nada por el estilo Él solo se regeneraba Es el gran poder de la Fénix Una fruta muy UP Se dice que si Marco muere Reviviría O sea revive Porque literal dicen que el Fénix es inmortal Eso es lo que dicen de la Fénix Imagínense Lo bueno es que no baja estamina Lul O sea Regenerarte no te gasta estamina Eso sí está UP UP Pero Rotísimo Diría Rotísimo Que no te gaste estamina Regenerarte de 100 y 200 de vida Tipo What Aunque igual me quedo con la UP Ustedes saben que la UP Es mi UP Y punto O sea Yo no cambio mi UP Por nada Uy Puedo sacar ¿Cuántas banderas puedo sacar? Puedo sacar las banderas Entonces es que Me encanta la UP Ya la desclavada Me flipea Flipo colores De verdad Men O sea ¿Cuánto daño hace mes entonces? Porque veo que Mato a Diego Si lo uso Yo pensé que le quitaba Un porcentaje de vida Nunca tenía un daño exacto El mes Pero resulta que tiene un daño exacto Y está bastante rota Bueno No Estas dos frutas Tengo que hacer Voy a ver si Por ahí voy a tirar un sneak No Voy a tirar un pequeño spoiler Algo que puede hacer que haga Que puede ser que hable con otro youtuber Cuando me ponga un poquito más fuerte Para invitarle a un fénix Contra o pepero Eso será después Y muy bien amigones Ahora vamos con Santo Riu El estilo de tres espadas Aquí está Zoro Y vamos a comprarle Su tercera espada Claro que sí Veo que vas muy bien Con las dos espadas Que compraste conmigo Ahora Llega una tercera Mugen Jin A ver ¿Estás interesado en aprender El estilo de tres espadas Por cinco millones? Claro que sí Vuelvete muy fuerte Espadachín Oh sí Santo Riu Estilo de tres espadas No típico Bueno Vamos a ir probando las habilidades Que lo que sí Lo vea Venga con hack Espera, espera, espera Uh Mira, mira, mira Espera, espera Pero todavía, todavía Oh Con el hack activo Claro que sí Bueno Vamos a ver sus habilidades Espérame A ver si lo que estás Vamos a activar skills Ok El primero corte No Hay un corte bastante básico Un poco Para cortarlo Fénix de 1080 Venga Uy, Dios Qué buen diseño Me gustó como primero Pezaba pequeño Que se esparcía el corte Wow Ok, eso solo cuesta 500 de stamina Y de cooldown Como pueden ver No es tanto, eh Tres mil años O sea O sea O sea Mundo de tres mil años O sea No de años ni años O sea Tres mil mundos Perdón ¿De qué años? Porque estaba metiendo años No dice que es ahí Esa es la técnica que usó Para cortar a pica Vamos a verla Vamos a verla Oh Qué picardo Bueno, no tan épico Como la escena Pero igual Que de verdad Que se la tengo que dar Que lo quedó muy bien Wow Un montón de cortes alrededor Y miren la distancia El cooldown es re poco La verdad Mientras uno carga Ya estoy usando el otro Hydra A ver El de tres mil mundos Con seiscientos de stamina La F es Hydra 500 A ver Pues lo que creo que Tengo en la película Bueno Más o menos En la película Pero en la película La relleno Es el máximo Que me pudo ocurrir Que tira Fíjate Pero es que Me acuerdo Que eso fue Como un legón Puma O otro animal Que la había tirado A ¿Cómo se llama? A ¿Por qué Cuando estoy grabando? A la mente La grabito Dios A la mirada Se me olvidó el nombre Siempre se me olvidan Los nombres Cuando estoy grabando Y solo cuando estoy grabando De verdad Es la técnica más similar Del que me acuerdo Ahora mismo Que se llama Hydra Voy a buscar A ver Cuál otro hay Pero ¿Qué es eso? No me acuerdo De ese ataque Se me dice Está bien El ataque Que le hizo A la mirada ¿Cómo se llamaba? Puyitora Dios Me tomó mucho De rodarme Y anyway Es el estilo De las tres espadas Son muy chidos Casi se me olvidó De grabarlo Porque realmente Se me había olvidado Que había salido Pero nada Ahora sí Vamos con el vídeo Eso será después Anyway De nada Espero que me disfruten Un montón Este gameplay No olviden darle like Consideren suscribirse Para más contenidos Y seguirme en Twitch Me apoyaré un montón Como tiene idea Gracias un montón Por el apoyo Que me están dando Últimamente Estamos llegando a mil vistas En cada vídeo Y es que Llegó a mil vistas En la hora Que yo sé Que para muchos Eso es poco Pero para mí Es un mundo De verdad Y siempre está Y yo Ustedes lo están Deando a 100 Y hasta 200 likes Y de verdad De cora Me hacen mucho el día Me están apoyando mucho Así que Simplemente gracias Dice No sé Esta buena fruta No se puede hacer Ataques Mientras vuelas F Eso sí No me gusta Porque el punto De marco el fénix Y trae sus ataques Los hace del aire Y tipo Quitárselos Aunque de por si Estos ataques Son inventados Él no hace así Tira Él puede hacer así Tira una onda de aire Pero no es que Tira una explosión Así Tipo Y es bastante Está bien para ganar Altura Y es bastante rápido Lo vuelo es la velocidad Y la generación Que está dando Pero es un poquito triste No hacer ataques Mientras vuelas O una forma de volar Pasiva también Que vueles lento Que no siempre andes Volando a la ocea De un rayo En todos los ataques Igual No sé Igual No lo sé Puede ser que la añadan Con un rival O algo Ojalá Me encantaría aposta Me miren Qué guapas Están las alas Como se ve La O sea Las llamas Como saben Él no lanza llamas Él simplemente se convierte En llamas Porque es un fénix Pero no Él no lanza fuego Pero sí Puede competir con lava Sus llamas no queman Pero pueden pelear Contra lava Y miren Esa distancia tan ropa De verdad Qué pedo con la tur La turma La turma Tiene distancia En filita Subió un nivelito Digo ahí Subiendo niveles En el nivel Ahora se esperan En el total Gameplay Y nada Ahora sí Arriba de su vapor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!